Hoy tenemos dos invitados. En la primera parte del programa estaremos conversando con Ismael García, candidato a la gobernación del Estado de Aragua por el MAS, Acción Democrática, Avanzada, Progresista, Voluntad Popular y otras agrupaciones. En la segunda parte estaremos conversando con Guisali Álvarez, quien es integrante de la Asamblea Nacional Constituyente por el Estado Miranda. Pero antes quiero hacer un breve comentario sobre el evento que ayer se realizó, el evento Miss Air Venezuela. Realmente un evento en el cual Glovisión, la Fundación Gorín, también pusieron todo el empeño en dar una muestra de excelencia, de confianza en el país, de trabajo en equipo, una producción muy complicada, pero que tuvo un resultado súper exitoso, porque además le dimos a Venezuela, yo formé parte del jurado, la oportunidad de ver a unas chicas, unas venezolanas formadas, la absoluta mayoría de ellas profesionales, ya con una definición de vida, bueno, que no solamente mostraron su belleza, sino también su inteligencia. Y ayer que hubo demostrado, bueno, la belleza no es monopolio de ningún canal. Glovisión de una muestra de que se pueden hacer eventos de esta naturaleza, la primera experiencia que se tiene, una experiencia maravillosa, que también es una muestra de confianza en el país, de confianza en las posibilidades, en la necesidad de también mostrar lo bueno que tiene Venezuela en medio de las dificultades que tenemos. Por ejemplo, ayer nos llamó mucho la atención las palabras de nuestra querida compañera Rocío Higuera, quien hizo parte del equipo de narración del evento junto a Maite Delgado. Ella decía, queremos recordarte que eres mucho más que noticias difíciles, refiriéndose a Venezuela. Eres también la belleza de tus mujeres, el talento y la creatividad de tu gente y la fe de quienes no creemos en imposibles. También dijo Rocío, algo que es bueno resaltar, Venezuela te queremos, tú tienes dolientes, nos tienes a nosotros, que vamos a construirte y reconstruirte las veces que haga falta. Y una manera de reafirmar ese compromiso de reconstrucción de Venezuela, de construir el país que todos queremos, es precisamente mostrando lo mejor que tenemos. Y entre lo mejor que tenemos es el talento de nuestras muchachas, de nuestras jóvenes. De nuestros profesionales, porque un evento de esa naturaleza nace precisamente, se da por el concurso de una gran cantidad de personas. De sus organizadores, de quienes presiden la organización Mi Ser Venezuela, del canal Globovisión que puso todo su empeño, del equipo de producción, los trabajadores, todo lo que implica una producción de alta calidad, bueno, con artistas como Huaco y otros que acompañaron esta velada. Así que realmente lo de ayer fue un espectáculo para mí reconfortante. Hay gente que dice que eso es una friabilidad, bueno, cada quien con sus opiniones. Más allá de eso, se demuestra, pues, que Venezuela sigue teniendo ese empuje, ese talento, y además muchachas que están por dar la cara siempre por nuestro país, las ganadoras. Todas las que participaron y las que llegaron al cuadro final, por supuesto, merecen también nuestra felicitación, todo nuestro reconocimiento, porque, bueno, en medio de las dificultades tenemos belleza, alegría, disposición y capacidad de trabajo para repartir por toneladas. Así que, bueno.